La nueva generación de beisbolistas está llegando y se está convirtiendo en una realidad. Tanto en la Liga Mexicana de Béisbol como en las grandes ligas, la nueva generación de peloteros está empezando a hacerse notar de una forma impresionante. Apenas el día de ayer se dio a conocer la nominación de los novatos del año con el parador en corto Carlos Correa con los astros de Houston y también el caso de Chris Bryant con los cachorros de Chicago en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Probablemente sean nombres desconocidos hasta este momento, sin embargo son dos elementos de cuadro que pegaron más de 20 cuadrangulares y en el caso de Correa llegó casi a 70 producidas, en el caso de Bryant arriba de 90. Son dos elementos con una edad muy corta que quemaron auténticamente el beisbol de las mayores, tal y como lo hizo ya hace cuatro temporadas Bryce Harper que llegó a los 19 años con los nacionales de Washington y hoy que tiene 23 es una de las máximas estrellas y el gran favorito para ganar el premio de jugador más valioso en el viejo circuito. En la Liga Americana hay otros elementos nuevos. Mike Trout lleva varios años ya en ligas mayores pero es un jugador muy joven. El caso de Josh Donaldson con los azulejos de Toronto por mencionar otro ejemplo. El pitcher zurdo Dallas Camryl también que es uno de los elementos que vimos en postemporada. La camada de jugadores que trae el equipo de los Reales de Kansas City con Alcides Escobar, con Eric Hosmer, con Mostacas, con Salvador Pérez, con el caso de Alex Gordon, entre muchos otros que inclusive pudiéramos nombrar también con el equipo de los metropolitanos de Nueva York. Las épocas de Bonds, de Maguire, de Jeter, de Mariano Rivera, incluso las de Alex Rodríguez, aunque se mantenga en activo, han quedado atrás. Esta es una nueva generación de peloteros que está pegando y está pegando muy fuerte a muy temprana edad, algo que no ocurría probablemente nunca en el béisbol de las grandes ligas, que tanto pelotero llegara a ser estrella tan rápido a una edad tan corta. Estamos a la entrada de lo que será una época extraordinaria y ha llegado el momento de dejar atrás a los que ya fueron grandes peloteros para convertirse, tal vez en leyendas de Salón de la Fama, y darle la apertura, darle la confianza y, desde luego, disfrutar del buen béisbol que traen todos estos jóvenes estrellas en el béisbol de las grandes ligas. Para Tribuna Deportes, Miguel Ángel Vird. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. Canal Puebla.